... ... ... Una emergencia estructural alertada por vecinos. En el lugar nos encontramos un cuarto usado de bodega en el segundo piso de una casa habitación el cual fue afectado por el fuego controlado inicialmente por moradores y nosotros finalmente pudimos terminar de controlar el fuego no hubo mayores daños ni propagación en estos momentos se encuentra el departamento de investigación diciendo, haciendo la investigación de las causas del siniestro.